Nunca has oído este versículo 2 Corintios 6.14 No os unáis en yugo, en yugo, en yugo Con los incrédulos, porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia Y que comunión la luz con las tinieblas ¿Cuántos piensan que esto es un consejo? ¿Cuántos piensan que esto es un mandamiento? Premio, no es un consejo, es un mandamiento De hecho, es uno de los mandamientos que más se repite desde el Génesis hasta el Apocalipsis Dios de muchas maneras, muchas formas y hablando por muchos medios Dijo a su pueblo que le prohibía unirse en yugo desigual Con aquellos que no compartían su fe ¿Qué significa unirte en yugo desigual? Significa una unión sentimental entre dos personas que tienen una diferente naturaleza Cuando estoy hablando de naturaleza Me estoy refiriendo a que uno es de la naturaleza divina Y el otro es de la naturaleza satánica Lo dice aquí, dice uno pertenece al mundo de la luz Y el otro pertenece al mundo de las tinieblas Para Dios, una unión de dos personas que pertenecen a dos mundos diferentes Es una unión tan, tan peligrosa, imposible y antinatural Como intentar unir la luz con las tinieblas Ahora, me he dado cuenta de que los jóvenes no tienen ni idea lo que significa un yugo Necesito la ayuda de una parejita joven Por favor, que sea hombre y mujer Porque ahora se ha puesto de moda otras cosas Una pareja entre hombre y mujer Que salgan, un aplauso para ellos, por favor Subid por aquí Venga, más rápido, por favor Un aplauso para ellos, a ver si llegan Hay que subir por ahí Con tal de que nos mezcléis Bueno, vamos a hacer competición Que uno se ponga ahí, una pareja ahí y otros aquí ¿Cuántos quieren que hagamos el experimento con ellos? Dar un grito ¿Cuántos quieren que hagamos el experimento con ellos? La última vez, a ver ¿Cuántos con ellos? ¿Cuántos con ellos? Ellos están cediendo Un aplauso para ellos que han cedido Vamos a dejarles Muchas gracias Ponernos aquí Aquí que se os vea ¿Qué es un yugo? Un yugo era una herramienta que los agricultores usaban para poder arar el campo El yugo se ponía sobre los hombros de dos animales Colócatelo Muy bien A ver No, no, aquí El yugo era una herramienta que unía la fuerza de dos animales Y uniendo la fuerza Este yugo empujaba un arado Que era una especie de herramienta metálica Que ellos empujaban con su fuerza Mientras ese arado iba abriendo la tierra Que después el amo iba a plantar la semilla y cosechar su fruto Entonces el yugo era una herramienta de trabajo para unir la fuerza de dos animales ¿De dónde viene el concepto yugo desigual? Deuteronomio, entre todas las leyes que Dios dio Había leyes tan naturales como la ley de no unir bajo un mismo yugo Dos animales que tenían diferente naturaleza Lo normal era unir dos bueyes Pero los agricultores que no tenían demasiado dinero Lo que hacían era unir un buey con un burro Di conmigo, buey y burro Y Dios prohibía unir bajo un mismo yugo Un buey y un burro ¿Por qué? Porque el buey y el burro tenían diferente tamaño Tenían diferente fuerza Y caminaban a diferente velocidad Por lo tanto cuando intentaban empujar el arado Se iban moviendo para un lado y para otro Y se iban haciendo daño el uno al otro ¿Por qué? Porque uno iba más fuerte, el otro más lento Y al agarrar el cuello sufrían los animales Había un sufrimiento en esta unión Y no solo eso Además el burro comía hierbas Que cuando hacían la digestión en su barriga Su aliento era tan nauseabundo Que el buey no lo podía soportar Y literalmente el buey tenía que girar su cabeza Para no ahogarse con el aliento del burro Por lo tanto al final En vez de hacer una línea recta en el campo Iban haciendo zig zag Y esta unión era improductiva Para los propósitos de su amo Por favor, un aplauso para el burro y para el buey Podéis bajar Muchas gracias Tengo una noticia para ti Dios no va a poner el yugo de sus propósitos Sobre una pareja que estén unidas en yugo desigual ¿Sabes por qué? Porque es doloroso, es improductivo E incluso puede llegar a matarte Dios prohíbe la unión sentimental Entre dos personas de diferente naturaleza Porque no le es útil para sus propósitos Tú tienes que decidir Tú tienes que decidir si quieres besar el burro O tomar los propósitos de Dios en tu vida O besas el burro o los propósitos de Dios Porque esta unión nunca será bendecida por Dios Dios no hace juegos con este asunto Él no deja pasar el asunto como si no fuese importante Porque para Dios todos los propósitos que Él tiene para ti Están basados en aquella pareja que Él va a bendecir Para que juntos podáis ser útiles para los propósitos de vuestro amo Preparando un campo para una gran cosecha Y si tú te unes en yugo desigual Te vas a volver improductivo para Dios Y Él va a anular sus propósitos en tu vida Es algo dramático Yo creo que podemos boicotear nuestro destino Creo en el perdón de Dios Creo que muchas personas que se unen en yugo desigual Pueden terminar en el cielo Pero te diré una cosa Muy probablemente quien transgrede este mandamiento Puede boicotear su destino de forma dramática para siempre ¿Alguien me está entendiendo aquí o no? ¿Me estás entendiendo? Y no solo es que no sea productivo Sino que además va a traer mucho sufrimiento a tu vida ¿Sabes por qué? Porque unirte con alguien que no comparte tu fe No te va a permitir compartir con la persona que más amas Las cosas más importantes de tu vida ¿Qué triste es no poder hablar con la persona que amas De las experiencias que vives con Dios? ¿Qué triste es no poder vivir un evento como este Con la persona que más amas? Porque no entiende nada Por la sencilla razón de que su corazón no es un corazón cristiano Y aún más triste es llegarte a casar con esa persona Tener hijos con esa persona Y dormir con esa persona toda tu vida Que es la persona que más amas Y pensar que si mueres anoche No vais a pasar la eternidad en el mismo lugar ¿Tú sabes cuántas mujeres tenemos en nuestra iglesia En sanidad interior Deprimidas por haberse casado con un hombre no creyente? Pensando cada día Vamos a pasar la eternidad en dos lugares diferentes No hay nada más triste que eso ¿Me entiendes lo que quiero decir? Ahora, hay muchos jóvenes como vosotros que os engañáis Y decís ¡Mi fe le atraerá a Cristo! Bueno, lo primero es que si te has unido en yugo desigual Permíteme decirte que tu fe es una fe bastante mediocre Porque aquel que no es capaz de guardar un mandamiento Tan sencillo como ese ¿Cómo va a poder ser una influencia para la otra persona Y atraerla a la fe? Y si no, fíjate bien esto Lee conmigo Neemías capítulo 13, versículo 26 ¿Quién fue el hombre más sabio de todo el planeta Tierra después de Jesús? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Salomón Fíjate lo que dice No pecó por esto Salomón, rey de Israel Bien que en muchas naciones no hubo rey como él Que era amado de su Dios Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras Este texto dice que las mujeres extranjeras hicieron pecar a Salomón Literalmente lo que dice es que el hombre más sabio del planeta Tierra Hizo la cosa más tonta del planeta Tierra Por creerse más listo que Dios Y transgredir los mandamientos de Dios en una cosa tan fundamental De hecho los teólogos no se ponen de acuerdo en el destino eterno de Salomón Hay una discusión, un debate entre los teólogos Porque la Biblia dice literalmente que el corazón de Salomón Fue pervertido por las mujeres extranjeras Nadie está seguro de si finalmente Salomón se arrepintió o no No lo sabemos Pero lo que sí sabemos es que Salomón Boicoteó su destino por creerse más listo que Dios Ahora cuántos jóvenes son más listos que Salomón Levanta tu mano Entonces si tú no eres más listo que Salomón No tienes más dinero que Salomón No tienes más influencia que Salomón No eres tan guapo como Salomón ¿Qué te hace pensar que tú vas a influenciar a la otra persona Y la vas a traer a tu fe? Si Salomón siendo el rey de Israel Fue pervertido y atraído por los dioses paganos De las mujeres extranjeras ¿Qué te hace pensar que tú eres más listo que Salomón? Pero algunos dicen ¡Ay no, sí! Yo lo voy a conseguir Mira, amigo Ven, ayúdame aquí, rápido, sube Te voy a explicar una cosa Sube rápido ¿Puedes? Estás soltero, ¿eh? Pero es muy joven todavía ¿Qué es más fácil? ¿Subir a una persona o bajar a una persona? Me explico Si yo estoy en una altura espiritual Soy creyente Soy creyente Y la otra persona está en una posición espiritual más baja Es un no creyente ¿Qué es más fácil? No hagas fuerza Que yo la suba O que él me baje ¿Qué es más fácil, subir o bajar? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Bajar Esto es fundamental ¿Qué es más fácil? Bajar Imagínate que se rompe una pierna Y hay que sanarle Mira, hace poco Una mujer en mi iglesia Se creyó más lista que Dios Y dijo ¿Sabes? Yo voy a traer a mi fe Al vendedor de kebabs ¿Y sabes lo que terminó haciendo esta mujer evangélica? Leyendo el Corán No juegues Porque no unirte en yugo desigual No es un consejo Es un mandamiento que puede afectar a tu destino Incluso a tu destino eterno Dile al que tienes al lado No te unas en yugo desigual Burro No 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 No